Delegados amigos, el presidente Hugo Chávez es el extraordinario líder de Venezuela y de la región de América Latina. También es un gran amigo del pueblo chino, quien ha hecho importantes y excelentes contribuciones por construir y desarrollar la asociación estratégica destinada al desarrollo compartido China-Venezuela. El gobierno y el pueblo chinos sentimos la profunda tristeza de su lamentable fallecimiento y lo vamos a recordar para siempre. Ahora, por favor, pónganse de pie para realizar un silencio del presidente Hugo Chávez Frías. No hay pie. ¡Gracias! ¡Gracias!